¡Suscríbete al canal! En los ocho minutos se abría el marcador y así ganaba el conjunto de Sallago. Pero el equipo albiceleste iba a encontrar el tanto de la igualdad. A los 35 minutos el desborde de Urruti y el que la impulsa es el nano, Gonzalo Ramos. Uno a uno, estaba Cerro con Racing. Y Lieber Giniones, el goleador histórico, le dio el triunfo y su permanencia en Primera División para el conjunto de la Academia de Sallago. Vamos a ver la victoria de Wanderers, dos a uno frente a Rentistas. El equipo bicho coronado perdió la categoría. Abría el marcador por parte de Gonzalo Mastriani a los 19 minutos. Comenzaba todo bien para el equipo de Valentín Villasán, pero lo cierto es que Wanderers iba a encontrar el empate. Muy buen centro de Gastón Rodríguez para el Chapita Blanco. Y así se empataba el partido. A los 13 del segundo tiempo llegaba el empate en el Parque Alfredo Víctor Viera. Gastón Rodríguez aparece para anotar el segundo tanto para el conjunto bohemio. A los 37 del complemento, definición de zurda. Ahí adentro, Wanderers dos, Rentistas uno. Defensor Sporting en el Francini cerró el campeonato con cuatro victorias consecutivas. Y le ganó a Fénix uno a cero con este gol de Martín Rabuñal. A los 15 del segundo tiempo, el cabezazo de Maxi Gómez dio rebote el arquero Denis. Y la impulsa el volante central para la victoria del conjunto dirigido por Eduardo Acevedo. Villa Teresa le ganó dos a cero a River en el Asasi. Villa Teresa otro de los íquemos que perdió la categoría. Abría el marcador por parte de Gabriel de León a los 28 minutos de la primera parte. Y luego iba a aumentar cifras para cerrar el marcador con el 2 a cero. A los 6 del segundo tiempo, Martín Arguiña Arena. Villa Española 2, River 0. Así ganó el equipo dirigido por Vito Beato. Y así festejó la segunda conquista. Sudamérica venció a el tanque Sisley. Otro de los equipos que perdió la categoría 1 a cero jugando en el Campeones Olímpicos de Florida. El tanto para los buzones lo convierte Gonzalo Viega. A los 24 minutos de la primera parte, así ganó el equipo buzón. Liverpool ganó y se queda también en primera. Venció a Nacional en el parque central por dos goles contra cero. Aquí está esta pelota robada por Aprile y el que la impulsa al fondo del arco es Junior Arias. A los 28 minutos de la primera parte, ganaba el conjunto dirigido por el artiguense Mario Saralegui. Así lo festejaban los hinchas en la tribuna. Y vean lo que es este golazo de Sebastián Rodríguez. A los 17 del complemento, Liverpool es de primera y venció a Nacional por dos a cero jugando en el parque central. Peñarol y Juventud de las Piedras empataron 1 a 1. El equipo del Polilla de Asilva se aseguró la tabla anual en el fútbol uruguayo. Delis Vargas abriga la cuenta para el conjunto del floridense Giordano. Esto a los 11 minutos de la primera parte. Sin embargo, Miguel Murillo, el colombiano, a los 31 del complemento, iba a encontrar el empate para Peñarol. Jugada que hace Forlán y Fran. Valverde la deja pasar el 9 y el gol del colombiano para el 1 a 1. Señores, se terminó el torneo uruguayo 2015-2016. Aquí está la tabla final del torneo clausura. Plaza campeón con 32 unidades. Peñarol 27, Sudamérica 25, Wanderers Nacional y Cerro 24, Fénix 23 y Liverpool 22. En las principales colocaciones. La tabla anual la ganó Peñarol, sumó 58 unidades. Nacional 54, Cerro 52, Plaza 49, Wanderers 48 y Fénix 46 unidades. En el descenso perdieron la categoría Villa Teresa con 48, el tanque Sigley con 62 y Rentistas con 73. Racing sumó 76, Juventud 78 y Liverpool 80.